¡Hola! ¡Forajidos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para una misión de Dutch. ¿Dónde estamos? Ya ni me acuerdo, ¿vale? Pero, en fin, en el capítulo anterior robamos un banco, salió mal y nos fuimos de paseo en un barco. Así que al final hubo una tormenta y se lió parda. Naufragamos y aparecimos en esta isla que nos pillaba de paso hacia Cuba. Así que estamos perdidos, ¿vale? De la mano de Dios. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Por cierto, tenemos ahí un signo de... de interrogación. ¿Qué voy? ¿Por qué no voy? Vamos a hacerlo en vez de meternos ya con Dutch. Vamos a hacer esto antes. A ver qué es esto. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Lol! Vale, digo, ostras, chaval, un no está levitando. No, 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 está ahorcado. Está ahorcado. Pero por un momento pensaba que estaba levitando, tú. No, la verdad es que... la verdad es que no. ¿Qué cojones? Me han tirado un... ¿Qué ha sido eso? Que me han tirado un dardo. Estupendo. Genial. Empezamos bien, siempre. Últimamente empezamos todos los capítulos y yo siempre me caigo al suelo. No sé cómo. Pero siempre. ¡Toma, puño! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, tenemos una huevado aquí, eh. Tenemos una huevado. Voy a despertar, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Por última vez, ¿eh? Ahora sí, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Madre mía, este está... Este está zumballísimo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo aquí? 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 ¡Vamos! ¡Abre, ábreme ahí, niño! Está zumballísimo. ¿Quién es este hombre? No lo había visto antes. Me estaba siguiendo en el bosque. ¡Un tipo raro! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Venga, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Toma! ¡Uh, es Leon! ¿Ese le falta un brazo? Me lo parece... Sí, es que le falta un brazo. Ese tiene que dormirte bien, ¿eh? Yo cuando duermo de lado, digo... ¡Uh, este brazo me encantaría poder quitármelo y dejarlo, yo qué sé, en la mesita de noche o algo. Y al otro, ¿qué pasa? ¿Lo dejamos ahí? O sea, ¿se va a morir o algo? Bueno, a este ya lo vimos antes, o sea, en el capítulo anterior. No sabía yo qué será Leon. Guarma, esa es la isla donde estamos. A ver, no tengo... No tengo mucho. Ok, tu primero. Ok, tu primero. Me ha quitado el sitio, campeón. Fue criado por ratas. ¿De quién habla? Yo es que me pierdo con las conversaciones, de verdad. Madre mía, el león este está bugadísimo, ¿eh? Está loquísimo, no sé qué tomará. Mucha azúcar, ¿no? Imagino, estando aquí. ¿Qué tal va todo para allá? Ya casi acabo. ¿Saben? Por mucho que disfruto, viendo a un socialista colgando. Ahorcar, es un trabajo tedioso, ¿eh? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. Lo que va a ver cómo sigan los prisioneros. A ver si el gringo ya abrió la boca. Claro que abrió la boca. Siempre lo hace. Pero en mi caso, yo lo abrí para morderte una oreja. Bueno, compañero. Aquí no hay más nadie. Estamos tú y yo. Mata al verdugo. Corre, 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 corre. Me cago ahí. Venga, todo saldrá bien. Nadie nos habrá escuchado, seguramente. Sí, y tan rápido. Toma, chaval. Si ya no se acercará más. Vale, vale, vale. Me quedo con esta, me quedo con esta total. Toma. Es puntería y lo demás es puntería. Vale, vale, vale. Hablando de los demás. Un sombrero. Tío, pero... ¿Cómo te colocas, Arthur? Vamos a recargar. Ahí con suavidad. Mierda, chavales. Que tardas un huevo en disparar, ¿eh? Toma. Pon la cabeza otra vez, campeón. ¿Vienen por el flanco izquierdo? Me lo parece. Yo, a ver. Me cago en todo, ¿eh? Estoy fallando más. Más o no. Lo siguiente. Vale, uno menos. Me voy a la pistola, ¿eh? Compañero. Vale, ¿alguien más? Sí, alguien más, alguien más. Buah, chaval. A que pilles, campeón. Falta alguien más que está... Ah, que está arriba, tú, chaval. No lo había visto para nada, ¿eh? Baja de ahí, campeón. A tope. Vengan, hermanos. Estarán bien. Este gringo valiente le salvó la vida. Está al final, no sé cómo ha llegado así. Gracias. No es mucho, pero es lo menos que podemos hacer. Buen día, llegando a casa. ¿Buen? Me da dinero, o sea, genial. Que lo del dinero, no sé cómo será al final. Si se convertirá en el dinero real de esta peña, o yo qué sé. En fin. Vámonos con Dash. Ahora sí que sí. No me esperaba para nada esto, ¿eh? O sea, encontramos a alguien colgando. Luego nos secuestran. O sea, loquísimo. Loquísimo. Y Dash, ¿dónde estará? Estar dándose un bañito, quizás, ¿eh? Ahí en el río. Tenemos loros por ahí. Vámonos a la primera. Gente, para acá, campeón. Vamos a desplumarlo. El loro, qué bonito. Bonito, ¿eh? ¿Cojones? Lo habéis visto, ¿no? Y desaparece. Uno está tirándose de la cascada y luego desaparece. O sea, vosotros lo habéis visto, ¿no? Luego, luego se quejarán del Assassin's Creed. ¿Vale? Que a mí esto me ha dado, me da exactamente igual que sucede. A ver, si no es muy habitual, me da exactamente igual. Pero yo esto lo quiero dejar constancia en el vídeo. Porque es que luego, no es que el Assassin's Creed es lleno de bugs. Coño, ¿no? O sea, yo tengo más bugs en este juego que en todo el Assassin's Creed, de momento. Así que tú me dirás. ¿Se ha asustado, Dash? El plan es unas escaleras mecánicas para llegar hasta ti, amigo. Bueno. ¿Dónde está? ¿Se ha asustado? Creo que podemos confiar. ¿Covidme? La entrada está a la próxima. Solo veáis su camión. ¿Tú, ¿qué hacemos cuando vamos a Javier? Bueno, vamos a salir del extraño. Man, vamos a hacer ventas para el lugar. Yo creo que tardaremos en salir de aquí Pero antes se la liaremos al Al que nos detuvo ¿En serio? ¿A San Denise? A mí sí que me picó el bicho antes Exacto ¿Cómo que Gloria? ¿Y esta? Madre mía que mal rollo Y lo huele Está fatal tú también, Dax Fusar, uno de los chicos que Bronte nos mostró a nosotros En la partida en San Donato Sí, estás correcto Sabía que había escuchado ese nombre antes Entonces, me conocí con Leon Esa situación con los trabajadores Se trató Capturado, llorando, llorando Trabajando, malditos No, eso fue yo ¿Estás seguro de que estas dos chicos no solo usan a nosotros? Sí, seguramente Pero él es la mejor oportunidad que tenemos ahora De salir de este lugar No será mucho tiempo antes de que alguien descubra quiénes somos y enviarle una palabra a los Estados Unidos ¿Entonces, qué pasó con John en esa planta? Él sobrevió No como José y Lenny El único que tomaron una mentira ¿Por qué es eso? ¿No sé? Estaba ya en la pared No lo veía O sea, a lo mejor Muy buena tú Pues hablo yo un poquito Eh, se supone Que está insinuando Que John ¿No? ¿Qué quiere que haga? Vámonos Eh, se supone que John No, o sea Está haciendo El topo O sea que No sería la primera vez ¿No? Bueno, esta sería la primera vez Se supone Porque Ya conocemos que en el primer En el Red Dead Redemption 1 Hizo, entre comillas, de topo Vamos, no de topo Pero sí de De ir a por los de su banda Así que En serio, tío Está Esquiciadísimo, eh Porque además ha dicho Yo lo he entendido Y me parece que en ningún momento Ha dicho Nada de eso O sea Pues ya lo he incumplido, ¿no? Porque Josia, por ejemplo Exacto Que yo puedo entender eso, ¿no? Que nos pueda traicionar Y todo el rollo Pero Dudo que nos Traicionara Ay, Javier ¿Qué tal? Tu pierna bien, ¿no? Eso me fue para tanto Así que deja de actuar Sabemos que no estuvo tan fuerte Fue bastante duro La próxima vez será Aún más duro Bueno Ha sido un placer Siempre me encantaron Los mexicanos Bueno Hemos visto de nuevo a Fusar Bueno, de nuevo, ¿no? O sí No lo sé Hay dinamita y todo, ¿eh? No te ayudará a los Aún más duro Así que Muy bien El trío Bien Llegamos los cuerpos Prendas eso No me esperaba Que fuéramos ya a A por escuela Pero para nada me lo esperaba ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? Bueno, tú me conoces Arthul nos va a causar un poco de distracción Y luego, ¡puf! Nos vamos a desaparecer ¡Maldita guarna! 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 Es una mierda Es lo más bajo de una civilización Tu madre es la que debería estar bailando Le dice Javier a A los que le están hablando Saboteo la refinería de azúcar Vámonos ¿Pero la azúcar para qué? ¿El azúcar para qué? No lo entiendo ¿Qué te queda? O sea, se supone que va a incendiar todo Pero no entiendo muy bien Pero si ya no hay nadie Yo soy ahora mismo un cactus, tío O sea, los tienen en las jaulas esas ¡Buah! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo iba a hacer yo, pero ok Aunque tiene la pierna amarilla Pero bueno Ahí Venga, venga, venga Hay que llevárselo ya Vámonos Por ahí nadie Por ahí hay dos Vámonos Tiraco, eh Tiraco también ¿Se lo cargué yo? ¿Cómo no? ¿Dónde está? ¿Dónde me la has dejado, compañero? Ahí está, vale Vale, vale, vale Los matamos primero, ¿no? Buenísima 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 Sí, señor Madre mía Mola mucho la... Las cámaras estas de muerte Nos vamos para el fuerte ¿En serio? ¿En serio? Esto es muy loco, eh Esto es muy loco No sé de dónde he sacado esta arma ahora mismo ¿Ese ha dado un salto tremendo? ¿O me lo parece a mí? Eh, y le doy al sombrero ¿Cómo no? Me voy, me voy, me voy Vámonos Vámonos ahí en el suelo Con toda la cara embarrada Vale, vale, vale Me callo Y sigamos Madre mía Lo rápido que va a dar, ¿eh? Claro, es que no tengo más balas, tú Vale, vale, vale Recarga Cuidadito El cuello duele más, chaval Cae otro por ahí, eh Vale, 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 vale Vámonos Y vámonos Corre, 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 corre Por ahí hay otro Genial A ver, cuidado que te estampas con un árbol Y nadie quiere eso Vamos, vamos, vamos Cubra aquí un poquito Vale, sigamos Contén al resto de guardias, tío Pero ¿Tú quién te crees que soy yo aquí? ¿Rambo? ¿O qué pasa, tío? Vamos a cubrirnos, tío O acabaremos mal Vale, ese sí que acaba mal Oh, por arriba Otro más por ahí arriba Vale, perfecto Guau, tío Qué masacre, corre Qué maldita masacre ¿Alguien más? Sí, ese Ya nadie, ¿no? Sí, otro más Epa Guau, tío Queda el novio, tío Ah, que se ha desangrado, tú O sea, no había muerto todavía Qué bueno Lo malo que estamos solos ahora, ¿o qué? Y aquí es donde nos vamos a esconder Que nos Lo dijeron en el capítulo anterior Ahora Hacemos lo que te preguntaste Es como dije Fusar sabe quién eres y sabe el precio en tu cabeza Es un gran problema Ah, lo veo Pero Pero Si podemos silenciarlo Entonces puedo ayudarte a escapar Antes de que alguien haya tiempo Para llegar aquí De una maja De esa manera Todos tenemos lo que queremos Queremos El barco que nos prometiste Y lo harás Pero tú has encontrado En el medio de una guerra Mifril Fusar ha llamado a la nación de Cuba No hay manera de que un barco Pues me cago en todo Espérate que van a venir con cañones y todo, ¿no? O sea, ya sería lo último Escucho tambores de guerra Pero lo dudo, ¿no? Ojo, ojo, ojo Porque aquí veo una especie de ganglia rara Lol A ver, apartamos un poquito Míralos Por ahí vienen A tope Vale, por aquí tenía yo un arma El cual Yo creo que el que voy a cambiar Es el de cerrojo, ¿no? Quizás Porque este es de francotirador Y nos va a venir bien Pero es que hay un cañón, tú Vámonos Contenerlo, claro Yo, como siempre, a contener A la peña Allí al fondo No Vámonos Madre mía, esto Esta es letal, ¿eh? Me cago en No te muevas, campeón Ahí está Así me gusta Lo que no sé Es quién cojones Dispara Los cañones Eso, extraño Es que no veo a más nadie Vale Vale, hasta aquí bien Por ahí hay más peña, ¿no? Más peña Pero yo estaré ciego, tío Ayuda a Europa Con el cañón en su sitio Venga, vamos, vamos Esto va a ser la leche Vámonos A inclinarse Ok Ah, no Que tengo que darle a la X Muy bien Van a pillar Pero al final Eso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ha servido? Buenísima Puto crack Eh, el Dash También, ¿eh? Vámonos Deberíamos hacernos Con dos pistolas No Con dos pistolas O algo Este se ha escapado, ¿no? Se han escapado casi todos También te digo, ¿eh? Yo lo que necesitaría Sería un arma de estas Que hay aquí, ¿no? No, pero esto Esto es una escopeta Aún así me serviría Vale, perfecto Mantengo las demás Vale Me quedo con la escopetilla De momento, ¿eh? Dejar al escopetero Dejar al escopetero ¡Bum! ¡Bum! Vale Buenísima esa Vale Vámonos Que la escopeta Peta, tú Pero desde arriba Se supone que están Manejando Está ardiendo Dar órdenes A Hércule Y a Dash ¿En serio? Cubrir Izquierda Cubrir Derecha Y yo me quedo ¿Dónde? Madre mía El nota ese Ahí disparando Con los cañones A tope Vale ¿Y yo qué hago? Hola Te voy a ayudar Por aquí Pero por aquí No hay nada Que ayudar Bueno Si esto se puede Mover más ¡Lolololol! ¿Qué pillo? Es que pillo Tengo algo de comida Sí, las latas Que pillé O menos mal Que las pillé Vamos a comernos esto Pero del tirón Pite Lo que me ha recuperado Buen guisadito ahora Venga tío Muérete Perfecto Vale, muerto Vámonos Es muy bien Como disparas Tú, campeón Pero bueno Vale, pues por aquí Ya no hay nadie Venga, venga Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahí está Me quito la mitad Me quito la mitad De vida Pero estoy Vámonos Por ahí quedan Dos Perfecto Vaya locura Vámonos 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 ¿Por qué no me deja disparar? Tío Tío Te hemos dado Te hemos dado Te hemos dado otra vez Parece ser Y la última Vámonos Por aquí hay otra arma Pero Eh, que me acribillan Pero no es interesante ¿Por dónde se ha ido el colegui este? ¿Por aquí en serio? Madre Estupendo Pero bueno Chavales Ese barco Cuando ha llegado ahí Venga Vámonos Chavales Era esto Lo que nos estaba disparando Qué loco ¿No? La recargamos Vamos, 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 vamos Eso calla Sobre todo si le damos en el mismo sitio Ahí está Sí señor Colosal Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Qué ahora? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Mica! ¡Vamos con el Capitán! ¡Si es amenable y discreete! ¡Vamos! 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 Vale, y nos largamos... O sea, soy yo el que controla. O sea, el que va hacia adelante únicamente. Porque para atrás no podía ir. Me van a capturar o algo. ¿O qué pasa aquí? No entiendo muy bien esta... Esto que está pasando ahora mismo. O sea, lo veo innecesario. Adiós, Paraíso Infernal. Yo pensaba que estaba muerto, por seguro. ¡Hola! Chicos. Tenemos un problema real. El buen señor Fusar no quiere irnos a ningún lugar. Él sabe sólo quién somos. Si podemos mantenernos aquí por unos días, bueno... ¿Y qué con el Capitán de la nave aquí? Tengo a él confiado como un rojo. Los guardados por todo el lugar. Nos rodeamos con posiciones de armas. Así que cuando intentemos irnos, va a golpear en nosotros. Este chico está realmente empezando a intentar mi paciencia. Y él no ha incluso tenido que torturarte. He he he. Me gusta el estilo de hombre. Están duros, malos, malos, malos. Sin embargo... En este caso, no veo que tenemos alguna alternativa. Pero vamos a liberar a nuestro capitan amable y destruir la artillería. Por una vez, me acuerdo con vos. ¿Están bien? Oh, voy a luchar a Alberto Fusar todos los días que puedo. Bien. Bill, vas a guardar Javier en el barco aquí. Micah, Arthur, vamos a ir a la trabajo. Si es cool, nos seguimos a ti. Vamos a ir. Ok, pues venga, para allá que nos vamos. Todos son problemas, ¿eh? No puede ser nada bien. Pero también era un poco extraño que saliese bien. O sea... En una situación así. Lo que pasa es que ahora vamos a empezar a dinamitar todo esto, tú. Vale, vale, vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso. Creo que se iba por el otro, ¿eh? Claro, yo creo que es que me ha dicho el primero que era el otro. Pero bueno, es que no había visto la escalinata esa. que vaquerito. Lo que no he entendido es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué se están empujando? Para bajar. Como si fuera una competición o algo, ¿no? Vale, perdonad por el cortecillo. Vamos a reventar a estos pardillos. Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se esconde? Tío solo. Pero no me quiten la co... ¡Vertura! Vamos. Vamos. Vámonos. Ok. Ok. ¿Yo también o no? Yo no, ¿no? Jolín, chaval. Si es que no los veo. Casi. No sé si que ya no va a haber más. A pecho descubierto, tú. Así tal cual. ¿Alguien más por ahí? Que no lo veo. Ah, aquí. Y otro más por ahí. Madre mía, cómo mola eso, eh. Mira la cara. De agresividad. Y de enfadado. A punto pillo, eh. Por ir al punto. Rescata al capitán. ¿En serio el capitán también? No podemos nosotros manejar lo que viene siendo la... Vámonos. ¿El barco, tío? Como si fuera complicado. No creo, ¿no? ¿Digo yo? Vamos, no sé. Mierda. ¿Alguien más? Sí, por detrás tenemos a alguien. Ese vocabulario, hombre. Ya está. Ya han pillado todos, ¿no? Ah, qué cojones. No, 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 no. Qué pillo, qué pillo. John, muere. Cojones. Vale, voy, 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 voy. No sabía. Ah, ¿este es el capitán? No, no. No, no. No, no. Ah, vale. ¡No! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Hola! ¿En serio? ¿Escapa, tío? Bueno, ya está ahí el tío. Bueno, al menos se venga al Capitán, ¿no? Mira el Capitán cómo corre al final, a tope. ¿Nos cansáis de venir? Yo tampoco de mataros, la verdad sea dicha. Silencio, hombre. Mira, por ahí hay otro. Que pilla. ¡Vámonos! ¿Qué le dispara aquí? ¡Joder! Así está. Lo pateo. ¡Vámonos! ¡Vamos a terminar esta zona! ¡Guau, tío! ¡Qué abuso, colega! Allá puntería, ¿no? O sea... ¿Te imaginarás? ¿Te imaginas que hay alguien con esta puntería? Hombre, imagino que sí que podría haber. Vale, vamos, 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 vamos. Buah, chaval. Buah, chaval. ¿En serio, tío? Fue tú primero, campeón. Vale, ahora voy yo. Voy a pillar. ¿Qué voy a pillar? ¿Me puedo ir por aquí, por ejemplo? Yes. Ah, pero no con esa calma, colega. Venga, a tomar por culo la torre. A tomar por culo la torre. ¿Me tengo que dar o algo? ¿O qué pasa? Mata a Fusar. Y tanto, ¿no? No, pero no puedo moverlo a derecha o izquierda, ¿eh? O espérate, o si puedo. No, no puedo. Ah, ahí arriba, vale. Vaya tonto que estoy hecho, ¿eh? Yo es que creía que iba a romper la torre del tirón. Hubiese mola más también, que se derrumbara. Pero bueno. Sí, sí, aprovechemosla. No vaya a haber otra nube. Pues Herculon, no sé, buena gente. O sea, nos vamos a Taití, se supone, ¿no? O volvemos. Sí, volvemos. Vete a un lado. Vete a ver qué. ¿No nos cortamos y volvemos ahora? Volvemos a Blackwater. No. ¿Por qué no? Porque la última cosa que se dirán es para nosotros que se volvemos. Bueno, hemos estado en la torre del tirón por un tiempo ahora. Y se siente como... Como nuestro destino se volvemos. ¿Sabes? Y no se volvemos. Hemos tenido una buena torre, creo. Sí. Nosotros no hemos jugado todavía. Nosotros solo necesitamos poner más dinero en nuestros bolsos. Hemos nuestro escape. Broque, alone, van a nos cobrar, uno por uno. Y tú lo sabes. Tal vez. No. Tal vez. Nosotros necesitamos dividir. Hacer un profil bajo. Tentar arreglar el resto. Pero, cuidadosamente. Ver si enviaron un e-mail. Arthur, tú cheques a Shady Bell. Bueno, nos encontraremos un otro eventualmente. Nosotros siempre lo hacemos. ¿Y entonces qué? Entonces nos reunimos, nos reunimos a la familia, nos obtenemos un dinero y nos vamos a salir de ahí. Eso es el plan. Todos nos estamos actuando locos. Y eso no es lo que pensé que nos vamos a hacer aquí. Nosotros nos hemos estado mal. Escucha. Yo voy a matar por mi familia. ¿Alguien de ustedes me quiere juzgar por eso? Eso es bien. Pero eso es quien yo soy. ¿Alguien se desiguale? ¿Alguien? La viejecita que mataste. Esa tiene algún problemilla. Contigo. Querido tío Tacitus. ¿Qué cojones? No sé quién es Tacitus. Busca la banda de Shady Bell. Pero yo me he perdido un poquito. ¿Dónde estamos ahora mismo? Vale. O sea, hemos vuelto. Vale, 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 vale. O sea, ok, Shady Bell. Vale. O sea, a nuestra banda, se supone. Pues nada, vamos hacia allí, pero huele problemas. Huele problemas. Y no sé si estará yo. Vamos a robar a este caballo, pero del tirón, colegui. Vámonos. En fin, vamos a dar un buen viaje. Hago un cortecito. Y nos vemos allí en el pobladillo. O sea, mi caballo ha muerto otra vez, ¿no? Imagino, porque como nos hemos ido sin él. Pues eso es estupendo. Cuando consigo ya el caballo que quería, ¡a tomar por culo el caballo! Esto está... Esto está desértico, ¿eh? ¿Hombre, espero que ya... Pero Ciro se fueron rápido, ¿no? Y mi caballo ahí, o sea... No tengo ni un arma, tío, aquí? Silencio. Creo que me han visto. O sea, me han oído, quiero decir. Vale, a seguir buscando pistas. Hombre, no me creo que ponga aquí... Mi caballo, Tacidus. Me espero que te disfrutas de tu vacaciones. Lucho de ti. Leaving así. Y siempre te sugiriste que seas demasiado viejo para viajar. Espero que te y tus vecinos disfrutas de ti mismo. Me y tu abuelos decidimos decidimos tomar un viaje de nuestra propia casa. Ya que el lugar se ha convertido tan desagradable y tan desagradable en tu absencia. Hemos ido a visitar a los hermanos. Desde mi abuelo, no te has conocido con ellos. En La Cay, una pequeña ciudad justo al norte de Saint-Denis. Es bogey y mogey. De la familia de papá que tú todavía no conoces. Igual ahí hay algo encerrado, aunque dice claramente al norte de aquí. Pero... Hombre, aquí tengo unos cuantos caballos para elegir, también te digo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Qué susto! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre, colega! A tomar por culo. ¡Vámonos! ¿Ahora qué? ¿Ahora a quién vas a cocear tú? ¿Eh? ¿A quién? ¡Madre mía, chaval! El susto que me he metido. ¡Joder! Bueno, todavía me queda este caballo, así que guay. Aunque no sé si quedarme con el otro, ¿eh? No sé si quedarme con el otro, tío. ¿Yo puedo aquí cambiar? No, mira, me voy a quedar con el otro. Total. Y a este lo dejo vivo porque no me ha pegado ninguna cosa. Yo, en serio, odio lo de los malditos árboles. En ese árbol grande le estaba yo dando a la derecha y se mete por toda la izquierda. En este le estoy dando yo por la derecha y nada. En fin, ¿habéis visto cómo se resbala el caballo también al intentar... Al intentar ponerse en pie, ¿no? O sea, a mola, a mola. ¡Oh! Del tirón. No tengo que ir hasta el quinto pino. Con tantos pinos que hay, no sabría yo decir cuál es el quinto. Me perdería. Así que una pequeña transición, imagino. Y a ver qué ha pasado con Abigail, John y Jack. También es cierto que estaría bien el ver el paso de los años. Se supone que pasan los años y demás, pero no sé. Como que yo no lo aprecio mucho, ¿no? No sé, que cambie un poco las cosas. El entorno, yo que sé. Vale, pues aquí se lo tienen montado. Y aquí va a estar quizás Abigail. Igual se han largado también, ¿eh? Ah, no, cojones, aquí están. Ahí están. Vale, pero no sé dónde está... ¿Y me hay cacas ahí? John no está... John no está... ¿Cómo se han encontrado? ¿Cómo se han encontrado? ¿Qué pasó? ¿Puedo... ¿Puedo... Adler? Adler mola bastante. ¿Puedo... ¿Puedo... ¿Puedo...? ¿Puedo... No jodas? No jodas... ¿Puedo...? 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 No jodas de empapes, campeón. ¿Puedo...? 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 amigo. O la robo. Madre mía, Adler. Ahí, ahí, a tope. Lo Hall. Cómo no, el fuego. A tope. Para iluminar bien. Va, qué abuso. Al menos ya tenemos el escopetón este. Yo me fío de esta chica. Esta chica es... Vamos. La muerte. Esta chica. Personificada. Sí, sí, te sigo, te sigo. ¿Qué vas a usar, campeón? ¡Vámonos! ¡Hijo de puta! Los demás me dan igual. Pero tú... Qué guapo lo de las zonas vitales, ¿eh? Madre mía, vaya... Abuso. Buenísima. Yo qué chulada, ¿eh? Lo del... El nuevo Death. A tomar por culo el Milton ese, tío. De los cojones. Que mira también, que justamente en el capítulo anterior, cuando me quedé con su nombre para matarlo ya, tío. La música, tío. La bandana sonora está bastante bien, ¿eh? Madre mía. Vamos con el árbol. El árbol es nuestro amigo. O sea, ha tenido toda la Luki. Has tenido toda la Luki, campeón. No, le doy. Madre mía. Así mola también disparar un montón, ¿eh? Vale. Ametralladora, ametralladora. Voy, 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 voy. Uy. Ah, por el otro lado. Estupendo, Pablo. Crack. Gua, 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 gua. Y se levanta el campeón. Esto hace picadillo. Pero, ¿a cuántos ha traído el nota este? Pero bueno, chaval, qué locura. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué hacemos, Dutch? Claramente necesitamos ir. Va a tardar un poco de tiempo para regrupar. Mr. Pearson, Mrs. Grimshaw, comienza a empujar. Javier, tú y Bill, salte de aquí. No te preocupes a ninguna de las escuelas que todavía se loiteran. Necesitamos un par de días. Ahora, por favor, señor presidente. ¿Qué es lo siguiente, Dutch? Solo necesitamos un poco de tiempo. Solo necesitamos un poco de tiempo. Porque luego estaremos en el océano, así que vamos a tener que ir al norte. Que no llegará tanto, dice. ¿Cómo que no? Pues nos veremos. Sí, tanto. Y tanto. Y tanto. Y tanto. Al menos conservamos el caballo, cosa que yo ya no me había hecho para nada la idea. Pero mira tú que bien. Mira tú que bien. ¿Qué tal, Bill? ¿Cómo andas? En fin. Tenemos por aquí una misión de Dutch. que necesita hablar conmigo que nos espera en el bar para rescatar a John. Bueno, pues todo esto y más en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Madre mía, si parece que tiene chichones en la cara, Arthur. Deberías limpiarme un poco. Debería, debería limpiarme un poco, la verdad. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Un saludo y hasta más, Fer. Adiós.